Hola, hola a todos, el día de hoy vengo a patinar, no tenía nada que hacer y pues me vine con el malecón porque está recibido bien a gusto nublado y me dieron ganas de vloggear para enseñarles un poco el malecón de más oslantes, de los más largos del mundo tengo mi celular y espero que me alcance la botella para enseñarles por parte del recorrido voy a pasar aquí, en esta parte que es cerca, los monos bichis que están ahí atrás de mí y planeo llegar a hacer valentinos, no sé cuantos kilómetros son, después de que yo voy a investigar y ya se los pongo espero que me vaya bien porque el aire está contra mí, pero se me va a hacer más pesado, pero de venir voy a venir más rápido pero ya sin más bla 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 voy a empezar a patinar y vamos ver, 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 ver Gracias por ver el video. 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 Tenía tiempo sin hacerlo, pero me dieron ganas y pues me traje mis patines y fui. Pero sí, es un video corto. Muchísimas gracias por verlo, por las felicitaciones de mi cumpleaños y todo eso. Y pues sí, es todo lo que les quería decir. Creo que va a llover, espero. Porque tengo mucho calor. Pero que llueve en el día no me gusta que llueve en la noche. Bueno, ya. Este es todo. Muchas gracias por ver el video. Hace mucho que no decía esto. Y nos seguimos viendo por aquí. Adiós.